Tenemos, bueno, el placer o el agrado de comentar este indicador tan importante que es la baja de mortalidad infantil, la baja de la mortalidad materna y el sostenimiento de la tasa del embarazo adolescente o del porcentaje de embarazo adolescente. En 2015 arrancamos con una tasa de mortalidad infantil de 8.5 y, digamos, hemos ido bajando sostenidamente en el 2022, fue 6.9, y ahora en el 2023 es 6.6. ¿Por qué decimos que esto es muy importante? Primero porque estamos descendiendo en indicadores que ya es muy duro descender porque son naturalmente bajos. Vuelvo a repetir, estamos por debajo de la tasa de mortalidad infantil de la Nación. ¿De cuánto es la Nación? Diendo a lo que tiene que ver con el embarazo adolescente, que si bien conservamos el porcentaje, cada mil nacidos 7.5 corresponden a mamás menores de 20 años, si miramos hacia adentro el indicador, lo que vamos a ver es que hay menores nacimientos en chicas de 15 años. De 5.000 embarazos adolescentes, hoy estamos hablando de 1.700 embarazos adolescentes. Entonces, esto es como un dato sumamente importante, sumamente impactante, por lo que significa en la vida de un adolescente tener que maternar o ser mamá. Y bueno, lo que eso también condiciona mucho, cuando no es un embarazo no intencionado, no intencional, condiciona la vida y el desarrollo. Invitar a la adolescente a que encuentre un espacio de una consejería en salud sexual segura, consejería en salud integral segura, pública, gratuita, llena de información, con una perspectiva de género, con una perspectiva de derechos, que esté contemplando todas las probables inquietudes que se tengan en esta etapa de la vida. Hemos logrado el abarcar hoy en toda la provincia 8.000 adolescentes con estrategia de asesorías. Es un logro como importantísimo, al margen, aparte de que, como lo dijo la señora ministra hace poco, en 2015 eran 5.000 adolescentes embarazadas que el año pasado fueron 1.700. Esa reducción se traduce realmente en un cambio en calidad de vida de muchas familias. Y habla también del contacto de los adolescentes que lograron prevenir y vivir su sexualidad y su salud, vivir su salud integral de una forma mucho más cuidada y más informada.